Bueno, estamos acá en el bar Iracunda, en el prelancamiento del festival de cervezas... ¡Experimentales! 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 Estamos con Panda, Orieta y Dani, que nos van a contar un poco más acerca del evento. No sé si nos puede contar un poco cómo nació la idea y todo eso. Bueno, ahí Daniel es el hombre que puede explicar ahí todo el tema de la historia. Bueno, queríamos hacer un evento de cervezas diferentes. Emocenamos harto la idea, nos fuimos por varios caminos y al final decidimos por cervezas experimentales. Un abanico un poco más abierto, casi todos los stands siguieron con la idea original de cervezas con uva. Así que pueden encontrar en todos una cerveza con uva al menos, pero también con otras cervezas que tengan este factor wow, que son diferentes, que no siempre se pueden encontrar en todos lados. que a veces se hacen solamente una vez al año, otras que hacen una sola vez y nunca más. Así que va a ser un súper buen festival para encontrar esas cervezas especiales que uno quiere probar. Sí, yo estaba viendo que tampoco están publicando la cervecería participante, no sé cuál es como el criterio de participación del evento, de la cervecería. Lo que pensamos entre todos fue que fueran cervezas poco comunes, experimentales, como dice el nombre. Cosas con barrica, cosas con uva, como explicaba Daniel. Entonces, la audición, entre comillas, fue lo más extraño que tengan. Eso es. Efectivamente, o sea, no una cerveza que tenga solamente, no sé, merken quizá, o que selecciona solamente fruta. No, tiene que ser algo experimental, que vaya más allá, y que llame la atención. Aquí no te van a encontrar con ipas, ni con ipas con fruta, ni nada. Acá, cerveza experimental real. Real, de verdad. O sea, que este es un evento para los fanáticos de verdad de la cerveza. La respuesta es sí, totalmente. Es para realmente fanáticos de la cerveza que están buscando quizás, a lo mejor, lo más experimentado, una sensación más allá. Pero también para los nuevos que vengan llegando, que sepan que hay un mundo de posibilidades que tú puedas desarrollar una cerveza. O sea, no te puedes quedar solamente con los estilos clásicos. Y eso es lo que también queremos dejar súper claro. Acá tenemos un mundo atrás que en la imaginación va a lo que tú quieras hacer. Igual, la invitación no solo a los cerveceros, que obviamente gente muy fanática es a lo que está convocado, pero a la gente que le gustan los destilados y que le gustan los vinos también. O sea, es una invitación para todos, porque aquí convergen todos esos mundos. Las barricas, la cerveza y el vino, como ya lo nombramos. Y además, va a haber una barra de cócteles con cerveza, con cervezas que están en el festival. No quiero contar mucho más al respecto para que sea más sorpresa, pero va a estar súper interesante también, porque van a haber cócteles que uno de los ingredientes, en vez de ser, no sé, soda o espumoso, u otra cosa, pueden ser una cerveza, que es un cóctel distinto, muy agradable y se van a sorprender. No sé si ya mencionaron el tema de cómo se pueden comprar la entrada y cuánto cuestan y todo el cuento. Sí, por supuesto, mira, la entrada general sale 6.000 pesos más cargo por servicio, que son un 10%, por Eventrit. Y el día del evento sale 7.000 pesos más también el cargo por servicio, también por Eventrit. Y incluye una copa, una cristalería con el logo, la logotipa del evento, en la cual van a tener derecho a degustar todos los tipos de cervezas que están dentro del festival. Y obviamente a consumir. Así que eso, todos invitados a que vayan con mucha sed y con ganas de conocer. Y lo último, también vamos a tener algunas charlas, que como son cervezas tan experimentales, de repente hay que explicar algo sobre la barrica, sobre otro microorganismo, juntar este mundo de la cerveza con vino, también vamos a estar explicándole unos vinos, así que va a estar súper entretenido e informativo. Llamo, muchas gracias, y también, bueno, agradecer aquí al local, Iracunda, bar. Muy agradecidos por Iracunda, que nos prestó el espacio. Muy, muy agradecidos, en serio, para poder hacer este relanzamiento. Y los invitamos a todos a festivar cervezas experimentales en Instagram, nos busquen, que ahí van a encontrar toda la información actualizada. Nos vemos allá. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud.